Que hizo una compra en el primer trimestre 1500 millones de dólares O sea, son cantidades muy grandes Hey queso pa familia Hoy estamos en la zona libre de Colón La zona franca más importante de América Y la segunda más importante de todo el mundo Y la más importante cual es Hong Kong Que un día vamos a ir para allá Para que conozcan la zona libre de Hong Kong La zona libre de Colón es una zona franca Ubicada en la entrada del canal de Panamá por el Atlántico Se creó en 1948 En la actualidad hay más de 2500 empresas Que generan unos 27.000 empleos permanentes Cuenta en 450 hectáreas comerciales divididas en dos Que son el área comercial de exhibición Que está ubicada en el casco antiguo de Colón Y el área comercial de almacenaje y bodega Que se llama France Field También como pueden ver hay muchas empresas de marca Es decir que aquí se pueden comprar muchas cosas originales También marcas conocidas como Adidas, Rewoo, casi Aquí también puedes ver que hay tiendas que venden todas estas marcas de Ray-Ban Gucci Todas las marcas lujosas se venden aquí también Un dato que siempre me pregunta la gente es si aquí venden cosas originales o son réplicas Aquí todo, todo, todo es original Todo, absolutamente todo Ok, aquí todas las marcas originales vienen desde sus fábricas oficiales Nada viene desde alguien que haya hecho cosas réplicas Porque eso puede ser una multa por vender cosas réplicas aquí Como es un lugar oficial donde se hacen negocios de alta suma de dinero Tienen que vender todo lo que es original Para también llevarlo a los países extranjeros Pero ahora uno no puede sacar muchas cosas de aquí Tienen que tener un permiso para sacar todo lo que son los productos Y ahora para entrar a la zona libre necesitas un pase especial Que se le pone en los carros de visitantes También lo puedes sacar en la administración de pases Que te puede costar, si no me equivoco, como 250 dólares Para que tengas un pase por un año Tener a alguien que te pueda entrar, que sea trabajador o que tenga su pase O también hablar con los policías de la puerta Que vas a conocer que eres extranjero Porque los extranjeros también pueden entrar fácilmente Eso sí, los extranjeros entran sin ningún problema aquí a la zona libre Aquí lo que tú puedes encontrar en zona libre son perfumerías Lugares para comprar ropa Puedes encontrar electrónica más que todo Pueden encontrar muchas cosas que la gente siempre quiere demandar al extranjero Antes, en el 2014, Panamá tenía relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela Aquí en la zona libre se podía hacer 29 mil millones de dólares al año O sea, una gran cantidad para ser una zona franca Por eso que es la segunda más importante del mundo Y al día de hoy, ¿cuánto se está haciendo? 14 mil millones de dólares Y eso que estamos en temporada de COVID Pero para que se den cuenta que aquí el comercio no se ha parado Porque aquí llega mucho lo que son los contenedores Y aquí mismo tenemos al lado el Puerto Manzanillo Que es uno de los más importantes del mundo De este total las importaciones fueron 6 mil millones de dólares en importaciones Y unos 7 mil millones de dólares en reexportación Los principales países que se reexportaba son Costa Rica y Colombia Y las importaciones de China, Estados Unidos Y principalmente Singapur Ahora, todo mi producto donde yo lo compro Aquí en esta empresa Gera, Gera Enterprise Aquí ustedes pueden pedir ventas al mayoreo Es decir, si ustedes quieren hacer negocio Que ustedes tienen una empresa de electrónica Que necesitan lo que ustedes quieran Ventas al mayoreo Ustedes me contactan para yo contactarlo con ellos Pueden venderte productos desde Apple Nintendo, LG, Panasonic, Samsung También hay empresas que venden todo lo que son Maquillaje para las mujeres Todo lo que son estos Desde secadora, plancha Literal, en zona libre Tú puedes encontrar lo que tú quieras Si tú quieres venir aquí a buscar zapatillas La encuentras Si quieres buscar maquillaje Tú la encuentras Si quieres un suéter que diga tu nombre También lo vas a encontrar O sea, que aquí tú puedes encontrar Hasta lo que tú no querías Entras y lo compras Hay una gran variedad de productos Aquí como pueden ver Ponen las reglas de la bioseguridad Sobre el COVID-19 Y también no sea estúpido Use su mascarilla Y también Que máximo pueden entrar Cinco personas Ahora sí Como tienen que saber Estamos en tiempo COVID-19 Aquí en Panamá Y como hay mucha gente Siempre tratamos de tener la mascarilla Como el brother Tenemos la mascarilla Así que cualquier cosa Si ven mucha multitud No sé Quiten la mascarilla por nada Acuérdense que el COVID-19 Por ley Y también un dato importante Es que siempre hay locales Que quedan Y la gente quiere venir a invertir Siempre vas a encontrar locales Que van a estar abriéndose Constantemente Porque como vuelvo y repito Como es muy importante la zona La gente quiere invertir Para así Que sus productos Sean comercializables extranjeros Es muy importante Que tengas tu negocio En el área más importante de América Que no se puede ver No se puede ver Este pueblo Esto no es Mira eh Aquí en tiempo de pandemia Zona Libre Tú sabes Con el brother Frank Quinchan el rey Apóyanlo Síganlo Búscanlo No me puedo quitar la mascarilla Porque estamos en pandemia Y para ir con un oso Así que Eh Viva Real Salud hermano Estamos hablando Y la gente La gente de Panamá Siempre voy a decir Que mi respect Siempre nos queremos ayudar Mutuamente Así que cualquier cosa Cuando te vean Al pelado Aquí en la esquina Combrele su agua de pipa Porque en Viva Real Ya se había acabado Pero también Mira todo lo que son Los locales O sea Saluda a la cámara Eh Viste la gente aquí La gente aquí Es bien pretty Mira los locales Como son O sea Son edificios Son tiendas Muy muy grandes O sea Hay tiendas De un piso Dos pisos Hasta cuatro pisos Hay aquí O sea Este es un área Comercial Muy Muy grande Que si caminamos Todo el día Estas piernas Van a quedar Así de grande Así como la de eso El camina todos los días Aquí Imagínate Aquí la gente Debe tener una condición Uff Que nada más Lo ponemos a correr Las olimpiadas Y ganan Si es aquí Donde tú me ves Estoy cansado O sea Mi pecho Más así ¿Ves? Porque es muy grande Esta zona Tienes que venir Un día Desde la mañana Hasta las cinco De la tarde Que cierra A zona libre Para conocer Todos los locales Habido Y por haber Y también Busca los mejores precios Aquí tú puedes hacer Todo lo que sea Negocio Lo puedes hacer aquí Desde el comprador Hasta el vendedor También hay locales Que tú puedes alquilarlo O sea Porque también hay locales Que tú puedes venir A hacer tu negocio Así que te recomiendo Si quieres hacer negocio Comiénzalo aquí Poniéndole la zona libre Para que sea más conocido Alrededor del mundo Aquí también hay Todo lo que son Perfumerías Grandes Grandes Mírate esa vitrina Así que espero Que les haya gustado El video En la zona libre En verdad Es un lugar Donde mucha gente Puede venir Puede conocer Puede comprar Puede vender Así que cualquier cosa Si ustedes quieren hacer negocio Con ir a la zona libre Ustedes me chatean En los comentarios O me chatean en correo Para saber Que es lo que ustedes Quieren hacer En la zona libre Para que yo pueda ayudarlos A ustedes A crecer su negocio También afuera Si tienen un negocio normal Ayúdalas a tener un proveedor Que les dé los mejores precios Para así que la economía Crezca aquí en Panamá O alrededor del mundo Así que espero Que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Ponganle la campanita Para que vean más videos míos Y vamos a seguir conociendo Panamá Desde lo turístico Hasta lo económico Así que un abrazo a familia Y nos vemos Chau